Hola que tal, saludo cordial para todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video del día de hoy, explicaré las razones por la cual siempre he dicho que este 2024, en este primer semestre La hinchada del Deportivo Cali fue la mejor, la número uno, la más fiel y la de más calidad Así que papi, quédate hasta el final No olvides que si te gusta todo el contenido de Pálpita Azucarero, deja tu me gusta, tu comentario, ayúdanos a compartir Y unite a esta gran familia verde y blanca, suscríbete y dale seguir Durante lo que fue este semestre, que como ya lo he dicho anteriormente, va a ser un semestre para el olvido, para la hinchada del Deportivo Cali Siempre dije que la gloriosa hinchada del Deportivo Cali era la más fiel y la de más calidad Las razones son muy sencillas, son muy básicas, fuimos el mejor promedio de asistencia durante casi todo el semestre Con tribunas sancionadas en todos, no en uno, sino en todos los partidos Y vamos a verlo Recordemos en la primera fecha, partido que enfrentamos a Fortaleza Por fortuna ganamos dos goles por cero Partido que fue totalmente a puerta cerrada Luego vino el partido que también fue a puerta cerrada contra el Boyacá Chico Partido que ganamos 4 por cero Donde llegamos a pensar que Deportivo Cali estaba este semestre para hacer cosas importantes Luego se vino abajo, eso ya lo vieron Lo importante aquí es demostrarles por qué hemos dicho durante todo este semestre Que somos la más fiel y la de más calidad Luego vino un partido importantísimo contra Nacional que ganamos 3 goles por 2 Donde las tribunas sancionadas fueron la tribuna de Norte y Occidental Central Baja Recordando que para este partido, por parte de la Di Mayor y la Comisión de Seguridad Local de Palmira Pues nos levantaron la sanción por así decirlo Pero mantuvieron la tribuna de Norte y Occidental Central Baja sancionadas Esto le baja el promedio de asistencia muchísimo al estadio Pero aún así nos manteníamos siendo la número 1 Luego vino el partido contra Deportes Tolima que perdemos 2 goles por 1 Igual, Norte y Occidental Central Baja cerradas Luego vino Deportivo Cali 11 Caldas, partido que también perdemos 1 por 0 Lo mismo, Norte y Occidental Central Baja cerradas Luego vino el partido contra Patriotas, partido importantísimo que pierda el Cali 1 por 0 Occidental Central Baja cerrada Luego viene el partido contra Águilas Doradas A puerta cerrada A puerta cerrada Y aún así nos manteníamos en la cima del promedio de asistencia Es increíble lo de la hinchada del Deportivo Cali Luego viene el partido contra el América 1 por 1 Norte y Occidental Central Baja, tribunas cerradas En lo que fue este torneo nunca tuvimos todas las tribunas habilitadas Luego viene el partido contra Envigado, partido que ganamos 2 por 0 Que ya fue el penúltimo partido local del Deportivo Cali Sur y Occidental Central Baja estuvieron cerradas Y en el último partido contra el Junior 0 por 0 La tribuna sur estuvo sancionada Esto solo quiere decir una cosa Como lo he dicho durante todo el video Somos la más fiel, la de más calidad En todas las fechas que jugó Deportivo Cali y el local Había una sanción, estaba el estadio a puerta cerrada Algo pasaba en las tribunas Pero nunca tuvimos la oportunidad de tener el aforo total del estadio ¿Verdad? Aún así fuimos el mejor promedio de asistencia De este 2024 Al menos en el todos contra todos Si a vos te duele Te acabo de dar unos argumentos bastante válidos Para que aceptes que la hinchada del Deportivo Cali Es la gloriosa hinchada del Deportivo Cali La más fiel y la de más calidad En su peor momento nunca abandonó No olvides dejar tu me gusta, tu comentario Ayudarnos a compartir Y por supuesto Unite a esta gran familia Suscribite, dale al botón de seguir Comenta Somos palpito azucarero de hinchas para hinchas